El juzgado de instrucción número 6 de Almería ha decretado el ingreso en prisión provisional y sin fianza para un hombre de 35 años y vecino de la barriada almeriense de la Alquian presuntamente implicado en la muerte a puñaladas de un individuo de 41 años y natural de Badajoz cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el pasado día 24 en el interior de un cortijo. Fuentes judiciales han explicado que la investigación judicial determinará posteriormente si se le imputa la presunta autoría de un delito de homicidio o asesinato. El detenido fue arrestado a las 23 horas del día de los hechos en las inmediaciones de su domicilio. Fuentes de la investigación han precisado que si bien aún se trata de esclarecer el móvil, todo apunta a una mala relación entre vecinos que se habría ido deteriorando en el último año. Al detenido se le imputa el haber aceptado varias puñaladas con un arma blanca de grandes dimensiones a su víctima, quien residía y trabajaba como jornalero en el cortijo El Pisalé, ubicado en el paraje rural del Torreollo y propiedad del detenido. El crimen se descubrió después de que un particular hallase el cuerpo sobre el mediodía. La víctima, según indicaron fuentes de la investigación, tenía problemas con el alcohol y contaba con antecedentes penales por delitos de violencia de género. Las condiciones de vida en el cortijo El Pisalé y su aspecto físico llevaron a los investigadores a suponer en un primer momento que se trataba de una persona en la indigencia. La labor realizada por los agentes de la Policía Científica a través de una exhaustiva y minuciosa inspección ocular en el lugar de los hechos pudo obtener pruebas concluyentes para la identificación y detención del presunto autor del homicidio. La investigación ha sido llevada por el Grupo Cuarto de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial y por la Brigada de Policía Científica de la Comisaría de Almería. Gracias. Gracias. Gracias.